Y le seguimos sumando más a Líder y a Baldizón, para que Guata y mi gente sea diferente, pónganse atentos Ae, 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 a Baldizón está presente, ae, 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 a, está en medio de su gente Ae, 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 a Baldizón está presente, ae, 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 a, a, está en medio de su gente Es domingo por las calles, ya se escucha que vendrán, nuestra gente alborotada, llena de felicidad Mis amigos y familias, todos van a escuchar, Baldizón está llegando, todos quieren, ahí están Ae, 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 a Baldizón está presente, ae, 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 a, a, está en medio de su gente Ae, 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 a Baldizón está presente, ae, 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 a, a, está en medio de su gente Es domingo por las calles, ya se escucha que vendrán, nuestra gente alborotada, llena de felicidad Mis amigos y familias, todos van a escuchar, Baldizón está llegando, todos quieren, ahí están Ae, 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 a Baldizón está presente, ae, 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 a, a, está en medio de su gente Ae, 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 a, a, Está en medio de su gente Sí, ¡óyeme! Mil regalias fueron gritos en la noche Madre, dígame En la noche de mi juventud Madre, sálvame Mil peligrosas de la mitad mi vida, Madre, dígame de esperanza, de amor y de fe. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar al personal docente de la escuela por haber realizado esta actividad, por haber entrenado a los niños para que pudieran realizar esos actos tan bonitos. Así es de que este servidor, Nayo Juárez, siempre le dice a los maestros, a las señoras y a los señores de la aldea, que estamos a las órdenes, que estamos en la mejor disposición de poderlos ayudar en lo que sea posible. Así es de que muchas gracias por esta invitación que nos hicieron. Quiero aprovechar para saludar a mi amigo Vinci Frera, a Chente, a Aldrin, a los señores del comido y a doña Rosita por haberme acompañado en esta actividad. Que que primero Dios, y aquí en adelante, tengamos mucha fe y mucha esperanza que vienen cambios para nuestra población, cambios que vengan a satisfacer las necesidades que tenemos todos los de nombrito de Calamá. Así es de que muchas gracias, que pasen buen día, feliz día de las madres. Gracias.